Hoy se conmemora, perdón Ro, un nuevo aniversario de la Noche de los Cristales Rotos. Allí está en la sede de la Beneberita en Positos, Matías Garro. Matías, buenas noches. Efectivamente, Miguel, muy buenas noches para todos. Como tú lo decías, nos encontramos en la sede de la nueva congregación israelita, donde hoy a partir de las 20 horas se va a estar conmemorando el aniversario número 85 de lo que es conocido como la Noche de los Cristales Rotos. Recordemos, fue en aquella fatídica noche del 9 de noviembre de 1938, cuando se perpetró el primer ataque organizado en contra de la comunidad judía por parte de los nazis. Este es un hecho que es considerado por muchos historiadores como la antesala de lo que luego fue el holocausto. Repasemos un poco, el hecho dejó un saldo de aproximadamente unos 91 judíos muertos, unas 1.500 sinagogas destruidas, también unos 7.000 comercios saqueados y aproximadamente unos 30.000 judíos que fueron arrestados para luego ser trasladados a diferentes campos de concentración. Es importante destacar que este evento recordatorio se está realizando en un momento muy especial ya que estamos a poco más de un mes de aquellos ataques perpetrados por el grupo terrorista jamás a Israel. Les comento, y como pueden apreciar allí, está la menorá, que es el candelabro de los Siete Brazos, un símbolo bastante importante para el judaísmo. La vela central, como es habitual, va a ser encendida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pau, que se va a estar haciendo presente aquí. El evento va a comenzar aproximadamente a las 20 horas. Es común que vengan autoridades y que venga casi todo el gabinete presidencial, también autoridades de la oposición. Es normal ver aquí a Carolina Cose, por ejemplo, intendente de Montevideo, también a Yamandú Orsi, intendente de Canelones, así como verán parte, como les decía, del gabinete de Luis Lacalle Pau. Entre ellos, parte importante en esta noche, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. Lentamente entonces va llegando las personas. Les comento que la seguridad y los controles han sido bastante normales. Quizás era entendible encontrar una mayor seguridad, dado el contexto que se está dando a nivel internacional. Pero, bueno, bastante normal, algo como todos los años. Así que, bueno, nosotros continuaremos aquí. A las 20 horas comienza este evento. En caso de ser necesario, los volvemos a convocar.